No podrán encerrarte nunca más Dejemos todo atrás Toma tus fotos y no esperes más Luego te servirán Fotos hay que hacer a los SSP No temas al peligro Toma una selfie pero no te quedes atrás ¿Qué sucede? ¿Por qué tan agresivos me quieren matar? ¿Va a hacer pruebas conmigo? No pueden enfrentarme porque siempre los voy a derrotar ¡Réjate ya! Se acabó ¿A qué quedas? No volverás Nos molestó Ya nos cansó Nos engañó Se acabó Un poder La galaxia nos brindó Dejemos todo atrás Te asustó Te asustó Y todo se acabó Pero tú cambiarás Hay mucho que ver Vamos a explorar Solo es el principio Estas reglas tenemos que depurar Hay que hacer un espectáculo Hay que hacer un espectáculo La fundación es solo un capítulo La mente está lejos Pero nunca voy a renunciar ¡Déjate ya! ¡Déjate ya! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡A qué acabas! ¡No volverás! Nos molestó Nos molestó Ya nos cansó Nos engañó Se acabó ¡Suscríbete al canal! ¡Nos 폰 Pueba Que ¡Suscríbete al canal! Qu deseo